Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 5 mejores ADCs para subir de L.O.M. según las estadísticas Las estadísticas son el win rate, el ban rate, el pick rate y luego un poco opinión personal Y os hablaré de cada uno de los campeones, evidentemente hay campeones más fáciles que otros de los que voy a decir Evidentemente también hay otros ADCs que no voy a comentar y podría llegar a comentar Pero bueno, he elegido estos 5 porque tienen un win rate bastante alto Yo creo que están bastante rotos para subir L.O.M. sinceramente, que es subir L.O.M. en L.O.M. bajos Evidentemente, ya sabéis, hierro, bronce, plata y con mucho oro Yo creo que son muy buenos ADCs y en L.O.M. muy bajos yo creo que se nota muchísimo Así que vamos a empezar con el primer campeón, que en este caso sería Miss Fortune En cuanto al win rate, tiene como casi todos los ADCs que voy a decir, evidentemente Sí que es verdad que en cuanto al pick rate, si se elige mucho o no, es muy elegida Es uno de los ADCs más jugados del juego en cuanto a ADCs, junto con el real a lo mejor Y que pasa, que eso es un problema porque si se juega mucho, la gente, una, sabe jugar bien contra ella Sabe jugar con ella y también la suelen banear Porque es uno de los problemas, pero que es lo bueno, que no la banean tanto como a otros champs Así que aunque se juegue mucho, parece ser que a Miss Fortune apenas se la banea Pero claro, como se la pilla mucho, pues están ahí Por suerte, yo creo que os podéis aprovechar de eso, de que apenas sea baneada Así que sinceramente, es un personaje que tiene una pasión de la hostia Con solo darte un básico, ya te hace muchísimo daño Ya es algo a tener en cuenta, por lo que eso facilita mucho el last hit de los bajos Por eso también he puesto a Miss Fortune como champ de los 5 que voy a decir Yo creo que es de los mejores para la gente de lo bajo Para la gente falla mucho, porque en el bajo la gente falla mucho las hits Farmea mal los minions, a lo mejor no les remata bien Y que es lo bueno, que la pasiva de Miss Fortune, con la pasiva de Miss Fortune se te hace mucho más fácil Porque les haces mucho más daño, al menos con el primer básico Y entonces, bueno, que van a morir el minion y le queda poca vida Le das al básico, a lo mejor gracias a la pasiva te es más fácil de agitarlos Y quitando eso, a la hora de pokear a un campeón le das una hostia con un básico y le das, toma hostia Luego tenemos el tema de la Q, está bastante bien Porque en el bajo la gente, a ver, ve a Miss Fortune farmear El ADC enemigo está farmeando tan tranquilo Y que pasa, que cuando te enfrentas a una Miss Fortune tienes que estar muy atento a donde te posicionas Porque la Q de Miss Fortune puede dar a un minion, rebotar y darte una hostia que flipas Cosa que, bueno, en el bajo se suele dar, vale Si controlas bien a Miss Fortune y el tema de la Q, puedes estar metiendo Qs de continuo en línea Puedes llegar a pokear incluso estando muy lejos o utilizando un minion Luego tiene el tema W, velocidad de ataque, vale, le salen corazoncitos del culo Y entonces corre un montón y golpea bastante, bastante rápido Luego la E es un círculo en un área bastante grandecito Para ser el CC que tiene no está mal Y pues eso, no, ralentiza a todos los enemigos que estén dentro Perfecto para el tema de la ulti Vale Miss Fortune, si está rota de verdad es porque en early game puedes jugar en línea Casi sin sufrir, aunque no tenga ningún tipo de deslizamiento ni de salto ni nada Pero tiene la W, ¿no? Con la que corre más y quieras que no, pues para huir está bien O para jugar agresivo también Pero digamos que no sufre mucho en línea Lo mejor que tiene también Miss Fortune es el tema de la R, ¿vale? Para las teamfights Por eso mismo en Miss Fortune yo creo que es de los mejores personajes para los bajos En el los bajos la gente se posiciona muy mal en las teamfights Se apelotonan todos, se pegan todos Y eso es perfecto para Miss Fortune, ¿vale? Con un simple combo como tirar la E, ralentizar a varios y tirar una ulti Revientas a mansalva Evidentemente tienes que aprender a posicionarte Pero una buena R en Miss Fortune en la teamfight es GG Y ya está, no hay más Por eso mismo cuando el enemigo gaste muchas cosas o está muy apelotonado Es una buena ulti y les revientas el orto, ¿vale? Que creas un cono empieza a hacer daño de manera continuada Es un cono bastante, bastante grande Por lo que terminas reventándole el equipo enemigo Y si están todos pegados pues mejor Porque coño, se comen la R entera Y además dura bastante Sí que es verdad que no te puedes mover mientras la lanzas evidentemente Pero es que el daño que haces es acojonante Así que es lo bueno Por eso pongo a Miss Fortune y casi Y os lo he dicho como primer champ Por el tema de la ulti Porque es que si tú en una teamfighter en lead game En mid game in lead game Tiras una buena R es GG, ¿vale? Revientas a lo bestia Así que os aconsejo a Miss Fortune 100% Segunda campeón, Tristana En cuanto a win rate Más o menos lo mismo, ¿vale? Pick rate se piquea mucho menos Que Miss Fortune, ¿vale? Se juega menos que Miss Fortune Pero se la banea el doble que a Miss Fortune Lo cual es gracioso, ¿no? Porque Miss Fortune se juega mucho Tristana se juega mucho menos Pero luego se la banea mucho más, ¿no? No sé Pero bueno, se la banea mucho más O sea, se te la bloquean para que no juegues con ella Pero aún así es un personaje Para empezar es muy fácil, ¿vale? Es muy sencillo de usar No tiene ninguna complejidad Como mucho a lo mejor Hay gente que lo que le pasa a Tristana Con Tristana que diga Es que a la hora de la haitear Como tú cuando matas a un minion O bueno, una unidad Hace daño en área A los enemigos circundantes Muchas veces a la hora de farmear Voy a bajar un poco más de cambio A la hora de farmear Haces daño a los circundantes Y eso hace que a lo mejor Se te complique un poco más El asgito o el farmeo, ¿vale? Lo que pasa es que para pushear líneas Está muy bien Luego para romper infraestructuras Como las torres y tal Está muy bien gracias a la E Al tema de la bomba Al igual que para apocar a un enemigo Porque la bomba esa la explota Además de hacer daño en área Hace un daño de la hostia Y para romper placas está muy bien Por eso es un motrista No me gusta mucho en fase líneas Porque puede jugar de manera muy agresiva De manera muy defensiva Porque tiene bastante rango Luego tiene un salto Que es un salto bestial Encima de ralentizas Y casi encima Pero bueno, la puedes usar para hoy Y es un salto, joder Bastante, bastante amplio Así que es verdad Que tarda un poco en saltar Parece que le pesa el arma Pero vamos Quieras que no, luego salta Y de puta madre Luego tiene el tema de una habilidad La cubo, ¿vale? Para aumentar esa velocidad de ataque y tal Es perfecto para las acumulaciones De la bomba de la E, ¿no? Tú le pones la E La bomba a alguien Vas dándole básicos Y creo que a la quinta carga Si no me equivoco Explota la bomba Y metes un ostión Y lo mismo pasó Con las torretas Así que para Que darte placas de torretas Y sacar así más oro Que el enemigo Pues coño Renta bastante Tristana Y lo mejor es que la W Se resetea cuando matas a alguien Si tú saltas Matas a alguien Bueno O asistes Vuelves a tener la W Entonces puedes volver a lanzar la W Por lo que es muy buena A la hora de Si te metes A full Pum pum Das de ostión Y cuando matas a alguien Que te quieres ir Te vas Que quieres volver Yo que sé Que quieres saltar una pared Para pillar a otro Pues la saltas y así Es lo que me mola de Tristana ¿Vale? Y luego la R Que está bastante bien Porque echa al enemigo Hacia detrás Le mete una hostia flipante Pasa una tontería Pero cualquier ADC Que stune Ralentice O empuje a alguien ¿Vale? O empuje a un enemigo Es bastante bueno Porque ya sabéis Que los ADCs Tienen mucho daño Pero no aguanta mucho Que se te lance un Rengarogo Pum Una buena R Y a tomar por culo ¿No? A tu casa chuparla Y sin más Es un personaje muy fácil Para romper torres Muy fácil Y para Puschar líneas Está muy bien ¿Vale? Aunque como os dije A lo mejor a más de uno Se lo complica un poco El last hit Con Tristana Por el tema de la pasiva Te lo digo Porque hay mucha gente Conozco mucha gente Incluso gente ya pro Que cuando hace muchísimo tiempo Que no juegan Tristana Al jugar con Tristana Se tienen que volver a moldar Un poco al tema de la pasiva ¿No? A eso de la explosión en área ¿No? Pero bueno Quitando eso Es un personaje Muy muy Roto Y sí que es verdad Que se la banea demasiado Pero bueno Si te dejan usarla Yo os aconsejo que la uséis Tercer campeón Kaisa Vale Kaisa Además de la build nueva Que tiene Que está bastante bien Con el tema de la lágrima Y demás Con el nuevo ítem De la lágrima Pues aprovecha bastante A Kaisa y eso Pero bueno Quitando eso Kaisa es un personaje Que suele ser daño híbrido ¿Vale? Tira AD evidentemente Pero también puede llegar A tirar AP O un poco AP Eso que hace Que tengas daño de ataque Y poder de habilidad ¿Vale? Es un personaje Me pasa como con el real Me parece un personaje Que está bastante bien Porque tiene Ambos daños ¿No? Un poco de AD Un poco de AP Evidentemente Tira mucho más AD Pero Lo bueno de Kaisa Es que En línea Sí que Se mantiene medianamente bien ¿Vale? Porque tiene una Q Que lanza cohetes Sin más A los enemigos cercanos Y campeones Pues mejor Pero Así que para el agitear Hay muchísimas veces Que a lo mejor Yo que sé No llegas bien al campeón O van a morir dos Subbitos Llegar bien al campeón Llegar bien al minion Quiero decir Y a lo mejor Y a lo mejor no llegas bien Hay dos minions Que están a punto de morir Tiras una Q Y con los misiles Van hacia ellos Y los matas ¿Vale? Es mucho más fácil Agitear con Kaisa Luego al quinto básico Tienes el tema de la pasiva ¿Vale? Que es un básico potenciado Lo cual no está mal Luego con la E Corres bastante Luego con la RT Teletransportas ¿Vale? Siempre y cuando hayas Dado un enemigo Pero lo bueno de Kaisa ¿Vale? Es que Sí que es verdad Que en early game En fase de líneas Quizás sea un poco Cacas Quizás Tengas que jugar defensiva Farmear un poco a distancia Te haga una W Para agitar a un minion O cosas por el estilo Pero se mantiene Medianamente bien en área Lo bueno es En mid game Y en late game Por eso mismo Con Kaisa os aconsejo Jugar muy defensivo En early Muy muy defensivo Solo al farmeo Vas a farmear 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 Y super bien todo Vas cargando la lágrima Cuando la tengas La vas cargando La vas cargando Y ya en mid game Late game Más o menos Ya empiezas a hacer mucho daño Empiezas a tocar las pelotas A tres manos ¿Vale? Y es lo bueno que tiene Kaisa Farmea muy rápido la oleada Gracias al tema de la Q Luego la W Tiene muchísimo alcance Y da visión verdadera Y luego también Puedes evolucionar Esas habilidades Con el tiempo ¿No? Por eso mismo Os aconsejo a Kaisa Más para mid y late game Porque a la hora De evolucionar Las habilidades Pues la Q Lanza más misiles La W Hace mucho más daño Y encima Se le baja el CD Siempre y cuando Hace un enemigo Da visión verdadera Y toda esa mierda Y encima Luego la E Te hace invisible La E Te da velocidad De movimiento Y después de la velocidad De movimiento Que si que Corres más No puedes atacar Pero cuando se te quita Tienes más velocidad de ataque Así que es perfecto Para posicionarte Encima Mejorada Te hace invisible Que es que es un puto Tiene una ADC Que sale invisible Aunque sea Durante un segundito Está roto Yo siempre lo he dicho Así que os aconsejo a Kaisa 100% ¿Vale? Y hablando de Sobre de invisibilidades Vamos con el cuarto campeón ADC Vayne ¿Por qué te aconsejo a Vayne? ¿Vale? Para empezar Si que es verdad Que Vayne Es un poco más complicada Que muchos otros campeones Es la putada Que tiene Vayne ¿Vale? De los cinco campeones Que os voy a decir El cuarto y el quinto Son un poco complicados Para los bajos Bajo mi opinión Quizá el quinto Sea un poco más complicado Incluso Pero bueno ¿Qué es lo bueno Que tiene Vayne? Vayne sí que es Vayne 100% Es una ADC De late game ¿Vale? El mid game No está mal y tal Pero es del late game Si tú Eso sí El early game Al comenzar la partida Es puta mierda Vale Vayne como canchamp Es puta mierda Las cosas como son En early game Ahora me dirá el típico Vendrá el típico Diciendo Guapo Yo con Vayne en early Me hago pentas Vale Bien por ti Me alegro Pero En cuanto a estadísticas Vayne en early Es puta mierda Con Vayne en early Tienes que farmear bien Intentar no fallar Ningún minion ¿Vale? Intentar no morir Juegas muy defensivo ¿Vale? Muy muy defensivo Si puedes ir con un support Como Lulu Que te pone escuditos Y tal O una Yana Que te pone escudos Una Soraka Que te cura Yumi Por ejemplo También te cura Etcétera Etcétera Si puedes ir con ese tipo de support Que te cure Te pone escuditos Y tal Que te defienda bien Porque lo que tienes que hacer Con Vayne es farmear Si tú en early Farmeas Farmeas Esto es como Nashus en top Si tú vas farmeando Al final Terminas reventando Al que se te ponga ¿Por qué? Porque se le dice Que le hace counter A todos los tanques Y en el meta actual Los tanques están muy rotos Así que bueno Vayne es el típico ADC Que revienta a todos los tanques Y quitando eso Luego tiene mucha movilidad Por el tema de la Q ¿Vale? Las volteretas Te pones la tía Volteretas de continuo Luego la tienes Cada dos segundos Junto con la R encima Te haces invisible Y de continuo Porque con cada Voltereta Te haces invisible Por lo que es una AC Con mucha movilidad Y encima ¿Qué pasa? Que a la hora de hacerte invisible Pues tiene más movilidad Porque te puedes posicionar mejor Por lo que Es acojonante Sinceramente De todos los AC Es así Cuando yo veo una Vayne Que es muy muy buena Con Vayne Es una gloria verla ¿Vale? Jugar Porque es así Vayne es un personaje Que a lo mejor Se os complica Pero os aconsejo Que lo practiquéis Mucho Porque luego Se hace bastante fuerte Tiene el tema De la Q Así que haces de la hostia Luego tiene el tema Pasiva Que corre más Cuando va hacia enemigos Luego tiene el tema De la E Que empuja a los enemigos Y si dan con el terreno Les stunea Y luego el tema De la ulti Que es lo que os he dicho ¿Vale? Le aumenta las estadísticas Daño y demás Y encima Luego la Q Se hace invisible Y tal Esa mierda Y luego tiene mucha velocidad De ataque Por lo que la pasión De la W Se aprovecha más Y etc Por eso mismo Contra tanques Está tan roto ¿Os aconsejo a Vayne? Si Pero siempre y cuando Jugáis con mucha cabeza Tened en cuenta Que como si a Vayne Si a Vayne Si vas con Vayne Y os joden En el early game ¿Vale? Al empezar la partida En niveles 1, 2, 3, 4 Te vas a la mierda Con Vayne tienes que tener Eso muy mentalizado ¿Vale? Si vas con Vayne Juega en early Muy pussy Muy pussy Muy pussy Y ya está Y entonces a lo mejor En un futuro Pues termina reventando Porque es así Vayne Por lo que de todos los campeones Yo os aconsejaría Que practiqueséis mucho con Vayne Porque es el típico ADC Que en buenas manos Es acojonante Y podéis subir el elo Bastante, bastante rápido Si lo sabéis usar Quinto campeón Y último Jin Vale Sinceramente muchos me diréis Jin para elo bajo Pero si La gente falla Más hacer las kills con Jin Esa es la putada Que tiene Jin ¿Vale? Es un personaje Yo os dije antes Que os teníais que hacer a Tristana A la hora de jugar con Tristana Acerosa al tema de la pasiva Porque hace daño en área Con Jin es incluso peor ¿Vale? Porque Jin tiene que recargar Tiene tres básicos Y el cuarto hace muchísimo daño Pero después de lanzarlo Se pone a recargar el arma Corres un poco más Y toda esa mierda Pero recarga el arma Y no puedes dar básicos Por lo que mucha gente Termina fallando muchos minions ¿Vale? No dan bien en las kills Y eso entorpece mucho A cualquier puta DC Porque si no farmias bien Al final Por muy roto que esté El personaje Te vas a la mierda Por lo que sí que Es verdad que lo he puesto Porque Jin tiene un win rate De la base Incluso en elos Como hierro Pero claro Es porque en parte La gente que lo juega Suele saberlo jugar Sinceramente a mi no me parece Muy complicado Pero sí que es verdad Que en fase de líneas Quizás se os complique un poco ¿Qué es lo bueno? Que en elo bajo Mucha gente falla Muchos las hits Muchísimos Entonces bueno Jin es de esos personajes Que vale Puede llegar a fallar las hits Como un Jin normal Pero qué pasa Que después del mid-let game Digamos que Pega un petardazo El campeón Si tú más o menos Las hiteas medianamente Bien con Jin Aprovechas el tema Del cuarto básico Ya sea para farmar O para pokear Y tiras bien la Q Porque pensad que la Q Rebota cuatro enemigos Podéis la hitear Con la Q Además Por cada la hiteo De la Q Se hace más fuerte La granada Con eso puedes pokear Luego tienes la W Que es un stun Que tiene un rango Bastísimo Pero qué pasa Que esa habilidad Es complicada darla también Pero si das Estuneas Luego tiene la E Que son unas plantas Que pones en el suelo Es una especie de minas Antipersona Que se hacen invisibles Así que Cuando te toque Yo me suelo pillar a Jin Cuando me tocan Junglas como Evelyn Por ejemplo Personajes que sean invisibles ¿Por qué? Porque al pisar las plantas Que son invisibles Las mías Consigues visión verdadera Y encima le dejas marcado Y ya con eso Le puedes dar una W Estunearle Y luego ya darle Un poco por culete Pero vamos Sí que es verdad Que de estos cinco champs He añadido a Jin Como el último El quinto Porque sí que es Un personaje Más apto Para que haya gente Que se lo vaya a tomar en serio Y practique con Jin Personalmente Os aconsejo Que practiquéis con Jin Porque Al final Llega un momento En el que con Jin Solo con dar un básico El cuarto a lo mejor Con tener el cuarto básico Y darle un campeón En Let's Game Flipáis El daño que hace Es acojonante Pero acojonante Y si lo combinéis Con la cuya Vamos Haces ahí un doble daño De la hostia Luego el tema de la ulti Digamos que te puedes Puedes posicionarte muy lejos Si tienes cuatro tiros Si que es verdad Que tienes que apuntarlos bien Pero bueno En el lo bajo La gente no suele saber esquivar Así que bueno A lo mejor es más fácil Usar la W y la R Por eso mismo también lo aconsejo Porque en el lo bajo La gente Si está contra un Jin Y ve la marca Porque de la flor Que se le pone en la cabeza La gente no dice A lo mejor ahora En cuanto metí la W Doy un paso para atrás Esquivo la W Y sigo hacia adelante No, la gente en el lo bajo Va hacia adelante Porque quiere escapar Entonces es más fácil No fallar la W Por ejemplo Por eso mismo Aconsejo también a Jin Quizás se os haga difícil Pero sinceramente Es un personaje muy muy jugador Es más En el lo bajo Está tan roto Que es también muy baneado Le pasa como a Tristana Son dos champs Que son mucho más baneados Que todos los que os he dicho Por eso Vayne por ejemplo Es más o menos La mitad de baneo Tiene Vayne Respecto a Jin Al menos en meta actual Así que nada chicos Espero que os haya rentado De algo esta pequeña guía Vale Ha sido todo un placer Ya sabéis que agradezco De corazón todo el apoyo En la descripción Te necesito la información De mi canal Discord Grupo de Whatsapp Canal de Twitch Redes sociales Y todas esas vainas Sería un placer Teneros por ahí Y pues nada Poco más que decir Espero que hayáis aprendido Algo Todo un placer Y hasta el siguiente